Mira ¡Ay, vamos la de lindas! Que esta canción es linda Para darse un hermoso es verdad Se me hagan un cariño de ranchos Y ahora con un lavallo mejor Algo al corazón y a él por favor Y empecé mi serenata para ti Y ahora se escucha mi serenata Jesús es para ti Yo no sé decir nada Solo te quiero puñada ahí Yo no te quiero, te quiero puñada ahí Y ahora se escucha mi serenata para ti 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 Así siempre me hace pasar vergüenza a la gente Me quiero ir solo, hombre Como que no tengo una compañera, casi Y empecé mi serenata para ti Escucha mi serenata, mi serenata para ti Yo no sé decir nada, solo te quiero, cuñata, ahí Solo te quiero, te quiero, cuñata, ahí Solo ahora te quiero, te quiero, cuñata, ahí Gracias